Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Paola, consultora de Natura, y en esta ocasión les traigo el repique del ciclo 12 y una cajita que viene también de Natura.cl. Bueno, les traigo el repique primeramente porque el ciclo 12 aún no me llega, me llegó primero la segunda cajita y la primera aún no me llega. Espero no tener problemas como todos los que he tenido desde el ciclo 8 y espero llegue pronto esa cajita porque ahí tenía algunos productos que la verdad nadie me había encargado, pero me gusta que las cosas que yo pido lleguen aquí a mi hogar. Bueno, también comentarles que la cajita la tengo abierta porque el otro día me llegó muy tarde, como a las 8 de la noche, y venía abierta por el costado y no me di cuenta, entonces dije la voy a abrir enseguida para que no me vaya a estar faltando algo. Bueno, bueno, el tema es que les dejé el videíto de cuando abrí la cajita, así que ahora pasen a verlo. Que siendo las 8 con 4 minutos del día 27 de agosto me ha llegado mi pedido de ciclo 12, pero venía la caja así y no me di cuenta porque está oscura afuera, entonces la quiero abrir aquí junto con ustedes para saber si viene completa, yo creo que sí, yo creo que fue simplemente, pienso yo, que puede haber sido que se les cayó y algo pasó. Bueno, ahora que ya vieron el videíto, vamos a comenzar este unboxing, unboxing tipo mostrando productos porque ya está abierto. Bueno, pero antes quiero mostrarles mi labial del día de hoy, si es que lo encuentro. Bueno, mi labial del día de hoy es de los Sisi Hidratante, un labial muy hidratante, como lo dice su nombre, el color violeta 6M, que es un color que no tiene mucha pinta de violeta. O sea, si lo vemos muy cerquita así, se ve violeta, pero es más tirado a castecito en cuanto yo. Bueno, muy lindo color, que ha sido mi favorito del mes de agosto. Bueno, vamos a estar, voy a correr esto un poquito más para allá, para traer la cajita hacia acá y es así como se ve. Bueno, en este repique yo estuve encargando unos productos que venían como, era un kit completo, era un kit para consultoras. Bueno, en este kit para consultoras venía este óleo disfásico de la línea Cereza y Avellana. Yo ya les mostré el otro día uno en el en vivo que hice, que venía medio averiado. Me gustaría abrirlo para ver cómo viene. Este dice que vence el 5 del 2023. Vamos a abrirlo por debajo. Lo que pasa es que con mis uñas yo a veces daño los productos, daño las cajas. Sí, este viene como para venderlo sin ningún problema. El otro venía como hundido hacia adentro. Este es un aceitito, es bifásico. Dice, por acá dice, vive tu baño con nuevo aceite bifásico. Desodorante corporal cereza y avellana, su fórmula con aceite de linaza rico en omega 3 y omega 6. Estimula la reestructuración de la piel asegurando una hidratación intensa. La combinación de las dos fases del producto aporta una textura sorprendentemente y deja tu piel perfumada, cuidada y radiante. Acá no dice, pero yo tengo entendido que es con enjuague, ¿cierto? Ah, por lo que decían los chicos, cuando estuvimos en el en vivo, decía un chico, Carlos, que me acuerdo ahora, Carlos, si es que me estás viendo, decía que es con enjuague para pieles normales y para pieles extremadamente secas, te lo puedes poner así, así como una cremita. Creo que a él se lo explicó su gerente de son. Mira, por lo menos me acordé. Así que tengo uno para la venta, sería, porque el otro que tengo yo es mío y es el que voy a estar dando a conocer. Ustedes saben, con el aroma característico de cereza y avellana, aroma exquisito, dulcecito. Bueno, aquí todo lo que viene es cereza y avellana, porque era un kit de cereza y avellana que pedí. Este estuve vendiendo, en la semana estuve vendiendo una de estas antes de que hiciera este pedido y dije, ah, voy a aprovechar el kit porque está bueno, viene a buen precio, así que no está de más tener. Ustedes saben que después este desaparece, en el verano hay gente que lo anda buscando como vuelta loca y no hay, no hay. Entonces yo dije, ya, sí, lo voy a pedir. No voy a pedir porque es una línea que se vende más, yo me he dado cuenta que me la piden más en el verano que en esta misma época. Así que la cremita aquí está para alguna clienta. También vienen 5 unidades de jabón puro vegetal con el mismo aroma. Sí, son de 90 gramos, no dice, sí, no son... Sí, son un jabón cremoso. Estaba viendo si es que tenía esfoliante porque hay una línea que a veces trae, pero no esta. Una línea antigua que venían dos esfoliantes y tres del otro. Pero este no, este es solo cremoso. Esta vence en el 2024. Buena fecha. Así que ahí hay un jaboncito. También tengo un jaboncito de cereza y avellana. Por acá. Un jaboncito de cereza y avellana de 300 ml. Un jabón en gel. Este es del formato antiguo. Yo me acuerdo de este formato antiguo. A ver, a lo mejor estoy equivocada. No, es el formato nuevo, no es el antiguo porque el antiguo no tenía estas cositas para uno poder oler por acá. Este se caracteriza más las cerezas que la avellana. Es un aroma muy dulce. Muy demasiado rico. Ya. Lo que hay también por acá son unas cremitas de mano. Vienen cuatro cremitas de mano. No, tengo de pie también. Este por acá es de mano. Son cuatro cremitas de mano. Aquí tenemos dos, tres y cuatro. No, está de pie. De mano. Tienen cuatro cremitas de mano. Así es, de este tamaño es. De este tamaño es la cremita de mano. Vamos a ver si puedo alcanzar. Yo aquí estoy en mi mesa de centro, senté en mi sillón. Miren, así es como tengo yo las cremas. Y algunos, no todos los... Lo que pasa es que siempre me olvido de dar muestras de varón. Entonces, por eso que puse algunas muestras de varón aquí. Aquí tengo todas las cremas que tengo abiertas. Que obviamente que son para mi uso y para que las clientas las puedan conocer. Las tengo todas, todas, todas abiertas. Todas, todas las que más puedo tener abiertas. Así que ahí las vamos a dejar. Bueno. Por acá tengo una... Estas son las de pies. Estas yo no había comprado. Pero venían aquí, en este kit. Son del mismo tamaño. Debe tener el mismo aroma. Exquisito el aroma de... De cereza y avellana. Bueno. Y por acá... Tengo algunos productos. Un suero de reductor de arrugas. Dos sueros de reductor de arrugas. Aquí está. Estuve encargando estos jaboncitos. Porque me los encargó una clienta. No los voy a abrir. Son de... Son de los jabones cremosos y espoliantes. Aquí vienen cremosos y espoliantes. Vienen más maracuyá, sí. Bueno, no vienen solo maracuyá. Pero es que por el color siempre pienso que es maracuyá. Es maracuyá, andiroba, azahí, castañas. Lo que pasa es que cuando me los piden me dicen los amarillos. Los que tienen maracuyá. Entonces me quedé con eso en la cabeza. También tengo por acá un aceite trifásico. Que... Este se... Como que se... Se pone congelado. Como dijo la Mónica. Congelado. Entonces hay que moverlo. Para que vuelva a su estado líquido. Pero es natural de quien con el tiempo frío. Los aceites se... Se condensen o se solidifiquen. Así podría ser la palabra. Eso es normal. Así que con el calor del baño vuelve a su estado natural. Este dice que protege y hidrata la piel. Dice que dura hasta ocho horas y se puede sacar punta. Un latín negro. De la línea 1. Ya. Y los últimos productos que me están quedando. Que también son pedidos. Es un luna intenso. Un luna intenso. De 50 ml. Este es un aroma muy rico. Muy dulce. Dicen que es el más intenso. Pero yo siento que para mí el más intenso es el último. El luna absoluta. Y el último producto que tengo por acá. Es un esencial exclusivo. Esencial exclusivo. Este aroma yo lo amo. Pero para verano. Yo les comentaba a ustedes. De que yo lo usé yendo un viaje. Porque todos siempre les cuento lo mismo a lo mejor. Pero ahí es donde yo pruebo los aromas. Cuando los aromas a mí me asientan bien en un viaje. No tengo ningún problema con ellos. Y no me van a caer mal en ningún momento. Pero sí he descubierto otra cosa. No tengo que ponerme los aromas por acá. Porque a veces uno tiende. Para sentir el aroma a mí me pasa. Yo lo he hecho. Me he puesto un poquito acá. Y eso me ha hecho muy muy mal. Es mejor ponérselo donde debe ser. Las muñecas detrás de la orejita. De aquí hacia adentro. Para sentir el aroma. Mientras de repente uno se mueve. Es muy rico. Un aroma cítrico. Exquisito. Elegante. Muy elegante. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya. Ahora vamos a la cajita de la web. Esta la tengo mucho antes. Que no traje nada para cortar. Y no quería romper la caja. ¿Con qué lo puedo romper? A ver si me resulta con un lápiz. Porque no quiero que se rompa. Porque cuando uno tira el... Cuando uno tira el... ¿Cómo se llama? El pegamento este. Ahí. Ahí salió. Ahí salió. Cuando uno tira el... Se rompe la caja. Y no quiero que se rompa. Ya. Esta la pedí mucho antes que esta. Bueno. Aquí está la cajita. Y estos son lanzamientos de ciclo 13. Pero que yo los compré por la web. Bueno. Vamos a estar abriendo. Ya la... Le sacamos el sello. Y es así como se ve. Es así como se ve esto. Bueno. Lo que estuve encargando. Pero no me queda claro. Si este es de lanzamiento de ciclo 13. Este es el Una Artisan. Este es un aceite. Un óleo de sobrante corporal perfumado. Dice que es un aceite de sobrante corporal perfumado. Tiene que ser como en el estilo de este. Y este aceite es el mismo aroma del Una Art. El mismo, mismo aroma. Porque ustedes saben que en Brasil. El Una se llama Una Artisan. Yo no lo he abierto aún. Lo vamos a estar viendo. Pero no ahora. Para el que no quiera hacer más largo este video. Les voy a mostrar esto con más calma en otro videito. Les vamos a abrir esto. Y vamos a abrir lo otro que tengo. Para ustedes. Para que lo puedan ver. Pero estoy segura que es el mismo aroma. De este estuve comprando tres. Tres porque al comprar tres había un descuento. Acá hay otro más. Y acá tenemos otro más. Aquí está. Bueno. Lo otro que estuve pidiendo fueron unas toallitas. Cronos. De las mismas que les mostré la otra vez. Pedí una más de estas. Porque sé que alguien me va a pedir una de estas. Porque le gustó la que yo le mostré. Me ha tocado parar dos veces el video. Porque se me ha cortado. Tuve que borrar algunos videitos que hago de pantalla. De captura de pantalla. Para poder seguirles mostrando. Bueno. También me llegó en esta cajita. Una muestra del super serum reductor de arrugas. Bueno. Lo que les traía acá. Es parte de lo que había comprado. En la cajita del ciclo 12. Que aún no me llega. Como les comenté en un principio. Son estos chicas. Estuve comprando todos los colores que más pude. Vamos. Los estuve comprando de a dos. Porque la verdad que quiero vender. Y que quiero dejarme hacer para mí también. Miren. Aquí. Encargué. Ese color. Que es como un color rosita. Encargué dos rositas. Vamos a ver. Qué color directamente es. Este es el paso dos. Les voy a mostrar todos los pasos. No me aparece el color. O yo no veo bien. Ustedes saben que son un poco cortavistas. Pero cuando le haga la reseñita. Porque los vamos a estar probando. Les voy a decir bien los colores. Pero el color rosita que viene. En el. En la paleta de colores. Este es el paso. Este también es un paso dos. El color bastidor. Ya me di cuenta donde estaban los colores. Dice este el color una número dos. Así nomás dice. Color una número dos. Y este dice que es el color bastidor. Yo lo vi como un color medio verdecito. Es así. Por acá tengo el color tango. Tango 700. Vamos a ver que es como un color. Como el. Acaí. Muy parecido al color acaí. Miren. Tengo dos de ese también. Dos colores del mismo. Y. Tengo el color. Mosaico. Que es un color. Rojito. Pero un color como rojo. Como. Tipo damasco chiquillo. Miren. Ahí está. Son dos también. Que uno es para mí. Y el otro es para la venta. Por acá tengo el color. No. No compré todos los colores. Porque encontré que habían colores muy oscuros. Y ahora nos estamos acercando a la primavera. Entonces siento que los colores tienen que ser un poquito más claritos. Este es el color. Contorno. Contorno. Que es muy parecido al tango. Es un poquito más oscuro nomás. Y por acá tengo el color macramé. Que es como un color piel. Se podría decir. Un color piel. Miren chicas que lindo. Así que ya los vamos a estar viendo. Y vamos a estar hablando de ellos con más detención. Y lo que también compré. Fue. El paso número uno. Que viene siendo como el fortalecedor. El brillo no lo compré. Porque parece que no estaba. Bueno. En la otra cajita me va a llegar un brillo. Así que igual se los voy a poder mostrar. Y ahí sería. Ahí hemos terminado con este video. Espero que me haya quedado grabada esta parte. Porque. Sí. Se está grabando. Porque. Pero está a punto de parar. Así que vamos a tener que cortar rápidamente. Disculpen el ruido de fondo. Estoy grabando de día. Y de día. Aquí hay mucho ruido. Tengo las casas muy pegadas una a la otra. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida de uno. Uno. Es como cualquier persona. ¿No es? No somos. No porque hagamos videos en YouTube. Tenemos un súper escenario acá atrás. No. En nuestra casita. Ahí como podemos. Nos acomodamos. Y lo hacemos porque nos gusta hacerlo. Bueno. Eso sería todo chiquillas. Espero que les haya gustado mi repique. Y la cajita que les traía sorpresa. Del ciclo. Porque esto viene correspondiendo al ciclo 13. Ciclo 12 y ciclo 13. Y muy pronto ya me va a llegar la otra. Cajita para poder mostrárselas. Y comentarles de los productos. Espero que estén muy bien. Pero no se les olvide chiquillas. Antes yo sé que ustedes van a estar bien. Sé que van a estar bien. No se les olvide suscribirse a mi canal. A las que no se han suscrito. Darle a la campanita ahí. Para que reciban notificaciones mías. Dar un dedito arriba. Si es que les gustó el video. Obviamente. Y compartirme si pueden. Porque ya queda menos. Ya queda menos. Para poderle hacer eso en vivo. Con mi teléfono. Para que tenga mejor resolución. Aunque ustedes ya saben. Que traté de solucionar el problema. Igual tienden a verse de repente. Los videos medio. Medio ahí nomás. Y a mí me gusta tener. Una buena visibilidad. Para que vean mi rostro. Como está. Al natural. Con un poquito de maquillaje. Bueno. Eso sería todo mis chicos. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Chao, chao. Mil bendiciones.